El día de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? ¡Ay, ay, 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 ay! Morales a mi mamá, solamente es pa' ofender Morales a mi mamá, solamente es pa' ofender Para que él también se ofenda Para que él también se ofenda Ahora me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me llevan, porque no me llevan Morales a mi no me llevan nadie, nadie Morales a mi no me llevan, porque no me llevan, porque no me llevan Gracias por ver el video.